Merciar Ingeniería y Fabricaciones Es una empresa que gestiona la actividad centenaria industrial del grupo Merciar, es decir, de ingeniería, investigación y desarrollo, actividad comercial y fabricación de equipos. También gestionamos todo tipo de proyectos que pueden ser ajeno a la industria. Gestionamos con éxito todo tipo de proyectos, tanto nacional como de exportación. Somos una empresa internacional, instalando y supervisando equipos en todos los continentes. El nicho de mercado y clientes de Merciar Ingeniería y Fabricaciones es el diseño y la fabricación de equipos o instalaciones completas para la industria azucarera, tanto de remolacha como de caña. Ofrecemos ingenieros y técnicos especializados en el montaje y puesta en marcha de equipos en las instalaciones de los clientes. También trabajamos para otros sectores, tales como el sector papelero y el sector energético, pero siempre atendiendo los requerimientos de los clientes. La oficina técnica constituye un pilar fundamental desarrollando cuatro labores principales. Investigación, desarrollo e innovación, mejora de equipos, cálculo, diseño y dirección de la fabricación y dirección de proyectos. Para ello contamos con un software avanzado que nos permite calcular, diseñar y gestionar la producción con la máxima garantía. Disponemos de un personal altamente cualificado, unos ingenieros de diversas ramas y también técnicos especializados en montaje y asesoramiento en planta. Talleres de soldadura, taller de mecanizado y taller de montaje a los cuales añadimos servicios auxiliares como es pintura granelial. La empresa cuenta con 60 trabajadores, todos comprometidos con la fabricación, su calidad, su garantía, así como la flexibilidad, así como la flexibilidad, que al final nos permite dar satisfacción a nuestros clientes. La calidad es un parámetro muy importante porque desemboca en la garantía. No obstante, utilizamos herramientas oficiales como son las certificaciones que permiten evitar cualquier tipo de duda y que el cliente sepa cómo trabajamos. Mercier, la marca de garantía, rendimiento y calidad. No obstante, utilizamos herramientas oficiales para garantía, rendimiento y gestionamiento para el cliente. Descobre, la marca de garantía, rendimiento y calidad. Salud, la marca de garantía, rendimiento y calidad, estudiando el exceso. Salud, las escaleras para garantía, rendimiento y firms de la eficiencia. Salud, la marca de garantía, rendimiento y cotton.